Como yo me muevo, no se mueve nadie Topin deki, Topin deki, Topin deki Y vengo, un pitón asciende de te pa' que lubrique Si te nariz, que te alina como un flota que pique Bum, 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 oh que rico Ábrete, que huevo un coste pa' te rico Deja tu paquete, que tú lo queres 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 Como yo me muevo, no se mueve nadie Llevo Como yo me muevo, no se mueve nadie Llevo Como yo me muevo, no se mueve nadie Llevo Como yo me muevo, no se mueve nadie Llevo Tof en Diki Toquen Tiki Vuelve la cadera, no te atrapa las mujeres puñalas Ya levanta esos palos, no ven y conoce maná Yo no tengo que pedírsela, ya me la ve si por adelante está mojado Entra por atrás Yo no tengo que pedírsela, ya me la ve Ya me la ve Ya me la ve Yo no tengo que pedírsela, ya me la ve Ya me la ve Ya me la ve Entra por atrás Deja tu paquete que tú lo queres Entra por atrás Deja tu paquete que tú lo queres Deja tu paquete que tú lo queres Deja tu paquete que tú lo queres ¿Como yo me muevo? No se mueve nadie ¡Como yo me muevo no se mueve nadie! ¡Como yo me muevo no se mueve nadie! YEEEH Llegó el jefe de todos ustedes Y la alfa La vara del movimiento Repitan conmigo DJ plano DJ plano